Gracias por ver el video. Gracias por venir y cuando quieras. Buenas tardes a todos. Se me ha encargado que gestione un riesgo, que es el de esta hora de la tarde, la hora de la siesta, para lo cual voy a hablar de mercancías peligrosas por carretera. Me voy a centrar fundamentalmente, aunque no me va a quedar más remedio que hablar de lo que siempre hemos conocido como el transporte de mercancías peligrosas cuando los vehículos llevan paneles naranja. Voy a ver si consigo incidir un poco más en aquella parte no tan conocida que es cuando a lo mejor pueden ir los vehículos con mercancías peligrosas y no llevar ningún tipo de identificación. Va a ser muy difícil resumir o sintetizar en este poquito tiempo que me han dejado, tanto lo que a mí me gustaría hablar, pero no me queda más remedio porque parece ser que el tiempo está muy apretado. En un principio yo tenía un programa bastante ambicioso, quería hablar de legislación clave aplicable, quería hablar de definición de mercancías peligrosas, aunque esto el que más y el que menos ya se lo sabe. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho esa definición que hay por ahí por la calle, eso de que son aquellas que pueden perjudicar la salud de las personas, el medio ambiente y esas cosas, a mí no me gustan. Entonces voy a utilizar la definición que el propio ADR da de ello. Hablaremos de la concreción de los requisitos legales en función del interviniente, pero sobre todo me voy a centrar en los principales intervinientes, como son el expedidor, el cargador y el transportista. Aunque hablaremos un poquito también de otras figuras, porque cuando hablamos de intervinientes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, aquí no nos libramos ninguno. Todo el mundo estamos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Hablaremos de otros requisitos, de otros intervinientes. Pegaremos una pincelada sobre la figura del consejero de seguridad y a lo largo de la ponencia intentaré bajarme siempre que pueda a esa cara no tan conocida de la legislación aplicable al transporte de mercancías peligrosas. Siempre que hemos oído hablar de esto, pues la gente piensa en esos paneles con números que nos dan una información maravillosa de lo que hay dentro, pero eso siempre no lo vamos a encontrar. La legislación aplicable al transporte de mercancías peligrosas por carretera es infinita, es mucha. Yo he procurado poner aquí, seguro que se me ha olvidado algo, pues la más importante. Si yo recomendara a alguien que sí quiere entender este mundo por dónde empezar, diría, porque a todo el mundo nos suena el ADR, ese tocho que se hace en Naciones Unidas. Yo empezaría para entender toda esta legislación en el Real Decreto 551 del 2006 actualmente en vigor, que es el que regula el transporte de mercancías peligrosas dentro del territorio nacional y que dice que se aplicará, a no ser que se oponga a lo que dice el ADR. Ese Real Decreto, que junto con el 1566-99, que regula la figura del consejero de seguridad, están ya en fase borrador, pues creo que están en el Consejo de Estado, porque se van a modificar los dos y se van a fundir en uno. Y nos traen bastantes modificaciones. Como no, el ADR también. El ADR del 2013 actualmente, como sabéis, el ADR cambia cada dos años. Todos los años impares sale uno nuevo. Esto se hace en Naciones Unidas, como sabéis. Y ahora mismo, pues, estamos conviviendo con dos ADRs. El ADR 2013, que ha entrado en vigor el 1 de enero de este año, y hasta entonces teníamos el ADR 2011. Y estos primeros seis meses, hay una disposición transitoria, siempre que sale uno nuevo, que dice que podemos trabajar con el que estábamos haciéndolo o con el nuevo ya. Para definitivamente, el 1 de julio, aplicar solo el ADR 2013, que es el que acaba de salir. Después, tenemos, claro, en el ADR, no quisiera extenderme mucho con esto, porque si no, no voy a ir al grano, a lo que quería hacer. Pero no me queda más remedio de ponernos un poco en situación con la legislación. Bueno, tenemos el ADR, en Naciones Unidas dicen que no hay un órgano central que, pues, que regule el tema de las infracciones, las sanciones. Entonces, en el Estado, pues, tenemos una ley, que es la ley de ordenación de los transportes terrestres, que es la ley 2903, que modificó la ley 1687, en la que, gracias, en la que, pues, ahí está el baremo sancionador, en los artículos del 138 al 143. Por otro lado, esta ley, como sabréis, pues, se va a modificar, porque ya la ministra de Fomento, creo que se llama Ana Pastor, pues, la ha llevado al Consejo de Ministros y, supuestamente, este año, pues, se va a modificar de nuevo. Bueno, luego tenemos el Real Decreto 1225 del 2006, que es el ROT, que, pues, que, de alguna manera, complementa o desarrolla esta ley de la que hemos ido hablando, que también se aplica al transporte de mercancías peligrosas por carretera, puesto que, como digo, el tema de las infracciones, las sanciones están aquí. Luego hay órdenes, ahí también está la ley del contrato, la ley 15 del 2009, que hay que tenerla en cuenta también, para ver un poco cuáles son las responsabilidades de las figuras intervinientes. Ahí va a decir quién es el cargador, quién es el expedidor, en temas de mercancías peligrosas, que, curiosamente, no concuerdan con cuando no son mercancías peligrosas. Es decir, en estas leyes encontraremos que, cuando se habla del cargador, se dice que es el que contrata el transporte, pero cuando son mercancías peligrosas, al que contrata el transporte se le llama expedidor. Bueno, pues todo esto lo tenemos aclarado ahí y también con esas órdenes ministeriales que desarrollan esa ley también. Y, a propósito, tenemos una orden ministerial que ha sido publicada el 5 de enero de este año y que va a entrar en vigor seis meses más tarde, el 5 de julio, que es la Orden FON 2861 del 2012, que habrá que tenerla en cuenta para ver la documentación de acompañamiento de los transportes de mercancías peligrosas por carretera. No me quiero extender más. Ahí tenéis mucha legislación aplicable a este mundillo y, por supuesto, hay más. Por ejemplo, los consejeros de seguridad tienen que hacer un informe anual todos los años. Está en la Orden Ministerial 2924 del 2006, que no la he puesto. Pero, en fin, ahí tenéis un poco la más importante, que se le aplica al transporte de mercancías peligrosas por carretera. Bien, pasamos a la definición de mercancías peligrosas que dice el ADR, que, como he dicho antes, a mí no me gusta eso de que pueden perjudicar la salud de las personas o del medio ambiente. El ADR dice que mercancías peligrosas son aquellas que su transporte está prohibido según el ADR o admitido, según las condiciones que éste prevé. Y es cierto, porque, bueno, para ver qué son mercancías peligrosas habría que ir al propio ADR y mercancías peligrosas son las que están allí expresamente mencionadas. Y están mencionadas con un nombre y un número de cuatro cifras, el número uno. Y, además, tenemos en el propio ADR los criterios para incluir a una mercancía peligrosa como tal en el propio ADR. Pues, allí nos va a decir, oye, para que sea un gas, pues, a presión, o sea, tiene que tener una tensión de vapor mínima de 3 bares a 50 grados centígrados. Bueno, pues eso van a ser mercancías peligrosas. Los líquidos inflamables van a ser mercancías peligrosas cuando tengan el punto de inflamación igual o inferior a 60 grados. Entonces, todas aquellas que están allí son mercancías peligrosas. Pero es verdad que el propio ADR, en muchos casos, va a tener mercancías peligrosas expresamente mencionadas y va a decir, eh, pero está prohibido su transporte. Bueno, pues, aquellas mercancías peligrosas que están en el ADR y que está prohibido su transporte, no se pueden transportar. Y alguno dirá, ¿y entonces qué? Pues, el que la necesite, que se la fabrique. Pero, cuando hablamos de la legislación de mercancías peligrosas, se suele presumir de que es uno de los transportes más seguros que existe. Pues, por todos los condicionantes que hay y porque, si es que no se ha inventado todavía un medio de confinamiento seguro para poder llenarlo o vaciar o transportarlo, entonces, esa mercancía peligrosa va a estar prohibida su transporte. Pero, además, las otras mercancías peligrosas, si no está prohibido su transporte, se van a tener que transportar en las condiciones que este prevé, que el ADR prevé. Que, en muchos casos, son unas condiciones muy exigentes. Pero, también es verdad que quisiera llegar ahí hoy que, a veces, esas condiciones son prácticamente ninguna. Es decir, que va a haber mercancías peligrosas que se van a poder transportar casi, casi como si fueran patatas. Como he dicho antes, el ADR 2013 ya está en vigor. Y, por cierto, yo no soy comercial, pero el que quiera comprar el libro acaban de publicarlo esta semana. Vamos a ver si me centro y voy un poco rapidito, por favor. Yo me avisa si ando mal de tiempo. ¿Quién tiene que conocer la legislación aplicable al transporte de mercancías peligrosas por carretera? Yo he puesto ahí unos puntos suspensivos. Voy a ver si resalto un poquito, sobre todo, las figuras de esos tres que hay ahí, expedidores, cargadores, transportistas. Y, como digo vosotros, me incluyo también, sobre todo aquellos que tenéis que gestionar las emergencias, que tenéis que gestionar el riesgo. Tenéis que tener muchos conocimientos de estos, porque, donde menos lo penséis, puede que ahí haya mercancías peligrosas. Y, como no, el ADR, pues, digamos, en Naciones Unidas, se piensan que esta legislación, hay una parte de ella que debería conocer todo el mundo. Porque todos tenemos relación con las mercancías peligrosas. Como he dicho antes. Porque yo, que vivo en Durango, he venido en mi coche entre mercancías peligrosas. En mi coche tengo un depósito de 67 litros de gasóleo, que está ahí con el número 1202. Tengo una batería en el coche que tiene el número 2.800, los acumuladores eléctricos de electrolito líquido no derramable. Pero, además, debajo de mi asiento traía un explosivo, que activan los pretensores de los cinturones de seguridad. También los de los Airo. Y, además, vengo con unos neumáticos con aire a presión, que, como sabéis, el aire a una presión superior a dos bares son mercancías peligrosas. No digamos nada si, aparte de todo eso, cuando voy a hacer la compra voy y traigo lejía, hipoclorito en solución. O traigo pastillas para encender el fuego, ¿no? Y escas sólidas. O traigo productos de perfumería. O, a lo mejor, alguna botella de ron, que las bebidas alcohólicas con más del 24% de contenido en alcohol son también mercancías peligrosas. Entonces, a todos nos afecta. Pero me voy a centrar un poquito en estas tres. Solo unas pinceladas porque no tengo tiempo. Bueno, pues, para saber quién es cada uno de los más importantes tenemos que el expedidor, lo dice el artículo 2 del Real Decreto 551 del 2006, para aclarar lo que dice el ADR en el capítulo 1-2, dice que es la persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el transporte. Una pena que no tengamos tiempo, pero aquí habría que hablar del transporte. Es decir, cuántos tipos de transportes hay. Para lo cual habría que remitirnos a la lot. Y veríamos que podría haber transporte privado complementario, transporte público, transporte privado particular. Y entonces, digamos que el expedidor será cuando se utilice el transporte público, el que contrata el transporte. Pero si utilizamos el transporte privado complementario, el expedidor va a ser el titular de la autorización, porque por su orden y cuenta realiza el transporte. El transportista, pues, la persona física o jurídica que tiene la obligación de realizar el transporte y la responsabilidad del mismo. El cargador sería la empresa en donde físicamente se hace la carga de las mercancías peligrosas. Como digo, estas figuras están cruzadas respecto a cuando no son mercancías peligrosas en la lot. Bueno, ahí tenéis una transparencia aclaratoria de cómo hay una orden ministerial que complementa la ley del contrato, la ley 15 del 2009, en donde efectivamente dice lo que acabo de comentar yo, que esas figuras están cruzadas. El ADR, en el capítulo 1-4, dice que los participantes en el transporte de mercancías peligrosas deberán tomar medidas para evitar daños y cuando proceda minimizar sus efectos. Y ahí, en el propio capítulo 1-4, me va a ir recogiendo las responsabilidades de seguridad en función del interviniente. Me he permitido poner algunas de esas medidas y contrastarlas con otros participantes. Solo unas pinceladas me han dicho, porque no hay tiempo. Por ejemplo, el expedidor se tiene que ocupar de que los vehículos vayan señalizados correctamente. Incluso los vacíos sin limpiar. El transportista, respecto a la señalización, ¿se asegurará de que están colocadas las etiquetas de peligro, las señalizaciones para los vehículos? El cargador deberá respetar las disposiciones relativas a la señalización de peligro. Y yo me pregunto, ¿con todos esos controles que tienen que hacer los distintos intervinientes, podrían salir un vehículo a la vía pública sin señalización? Si uno tiene que decir que hay que señalizarlos, a otro le dice, no dejes salir sin ello. Y al otro le dicen, y comprueba que están puestos. Y además, luego tenemos el baremo sancionador, que dice, y como no lo estén, no. Es decir, carecer de paneles, placas o etiquetas de peligro o cualquier señalización exigible, son entre 2.001 y 3.301 euros. ¿Para quién? ¿De quién es la responsabilidad? Ahí lo tengo puesto abajo. He puesto en interrogación transportista. Porque dice la lote, transportista salvo prueba en contrario. Es decir, que si se trata de la señalización o del marcado y etiquetado de los bultos que van en el interior del vehículo y él no ha podido percatarse de si iban o no, pues en este caso puede quedar eximido de esta responsabilidad. Por lo demás, también, al cargador o expedidor. Entonces, si cuando haya que señalizar esos vehículos es que van a ir a por todos. Esa señalización, tanta importancia tiene eso entre 2.001 y 3.300. Hombre, pues a los que tenéis que gestionar la emergencia, si la hay, los que tenéis que gestionar los riesgos, viendo eso, tenéis unas fichas de intervención en situaciones de emergencia, me imagino. Ahí podemos ver que el 3.065. Miraríamos, o si no, en el ADR. Y dice que son bebidas alcohólicas con más del 70% de contenido en alcohol. Y por si no tuviéramos claro, nos aplican también, nos dicen también en la parte de arriba y cuál es el peligro de esa materia. El 33, que dice 33. Estos son líquidos muy inflamables, con punto de inflamación inferior a 23 grados. Claro, con esta información, me imagino que se puede facilitar la intervención, si hay un problema. Por cierto, todo el mundo sabía lo que era el 33, porque estamos, cuando todo el mundo nos habla por ahí, en cualquier curso que nos dan, nos dicen el 33, líquido muy inflamable. ¿Y el 30? El 30 nos dice, ese es menos inflamable. Bueno, menos inflamable, entre 23 y 60 grados. Ese 30 no siempre va a significar líquido inflamable. Puede significar materia líquida susceptible de autocalentamiento. Quiere esto decir que algunos, en algunos sitios nos dicen, no, cuando empiece por 3 son líquidos inflamables, o no, porque puede ser una materia de la clase 4.2. Que las materias de la clase 4.2, las susceptibles de inflamación espontánea, también pueden ser líquidas. Y si van en cisternas, hay algunas que van a llevar el 30. Pero aquí sí que quiero hacer una llamadita de atención. Cuando vemos el panel y el 30, pues, por ejemplo, 30, 3.065. También serían bebidas alcohólicas. Pero con el contenido de alcohol entre el 24 y el 70%. Pero con punto de inflamación entre 23 y 60%. Entre 23 y 60 grados. Perdón. Pero siempre que llevemos bebidas alcohólicas entre el 23, con punto de inflamación entre 23 y 60 grados. ¿Vamos a encontrar esa información? Pues no. Por ejemplo, por ejemplo, esas bebidas alcohólicas que en una cisterna llevarían el 30 a 3.065, si van en bultos, si van envasadas, en envases que no superan 250 litros, no van a llevar ni panel naranja. Es decir, están exentos del cumplimiento del ADR, si van envasadas, en envases que no superan los 250 litros. Y puede que tengamos en el vehículo también 25.000 litros. Pero no vamos a tener ningún tipo de señalización. O sea, no penséis que siempre van a ir perfectamente identificadas las mercancías peligrosas. Por ejemplo, imaginemos que llevamos azufre en una cisterna, azufre en polvo. Pues llevaría arriba el 40 y abajo el 1.350 que es el número que tiene el azufre. Sí. Pero si el azufre va en bultos y el azufre va en forma de bolitas o lentejuelas, en pelotitas, entonces dice el ADR que ya no tiene que cumplir nada. Es decir, que podemos encontrar una cisterna con azufre con el 40, 1.350 y todo el mundo sabría que es azufre. Pero podríamos encontrar un vehículo para granel lleno de azufre en forma de bolitas y entonces no vamos a encontrar nada de información. Nadie nos va a decir que eso es azufre. Entonces, a ver quién gestiona esa intervención en caso de emergencia. Otro tema que sí me gusta resaltar porque a veces los que participáis o intervenís en esas situaciones de emergencia y tenéis que gestionar el riesgo. Pues no sé, vosotros estáis muy entrenados, tenéis un buen protocolo, estoy seguro de ello, pero a mí me consta que en algunas no, después de intervenir, todavía no se ha pedido la carta de porte, la documentación de acompañamiento, a ver qué había dentro. Y la documentación de acompañamiento, la carta de porte, cuando no hay esa información que aludíamos antes, es un documento en donde podemos encontrar allí qué es lo que hay y cuánto y en qué va. Y por eso, el ADR, y por eso, la ley de ordenación de transportes terrestres dice que esas tres figuras van a tener que preocuparse de que la documentación de acompañamiento vaya dentro. Dice, el expedidor le suministrará al transportista las informaciones y cuando proceda a las cartas de porte. El cargador, pues tiene que, podría, si el expedidor no está delante por delegación de ese, pues darle la documentación de acompañamiento. Y el transportista se asegurará de que la documentación indicada se encuentre a bordo de la unidad de transporte. También, con todo esto, es impensable que un vehículo va a ir sin documentación de acompañamiento cuando a tres le ha dicho oye, que hay que llevarla. Y no llevar a bordo del vehículo los documentos de transporte o acompañamiento también son entre 2.001 y 3.300 euros para eso. Porque antes hemos visto unos paneles naranja con numeración y por los números podíamos saber de qué se trataba ahí esto. Si esto tiene un accidente, hay una emergencia, empieza a salir humo, ¿qué hay dentro? ¿Cuánto? Pero, además, si hay que un conato de incendio ¿con qué? ¿con qué extinguimos? Con agua. ¿Y si lo que hay dentro y lo que tiene fuga son materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables? Pero podría haber dentro porque no llevan números porque los números sólo se llevan cuando las mercancías peligrosas se transportan en cisternas o a granel. Si van en bultos, aunque lleve sólo una materia no lleva números el panel. Sólo hay un caso en donde es obligatorio. Si se trata de materias radiactivas de un sólo número o no transportados en la modalidad de uso exclusivo. Por lo demás, hasta ese butanero que estamos acostumbrados de ver por nuestro pueblo que lleva el 23.965 va mal porque no tendría que llevar números porque las mercancías peligrosas en bultos el que lleva el número es el propio medio de confinamiento. El bulto, la botella de butano tendría que llevar bueno, que no es butano, perdón, es una mezcla de butano y propano. Es una mezcla de hidrocarburos gaseosos inflamables. Esa es la que tendría que llevar el 1965 y su etiquetita. Pero el vehículo sólo llevará panel en naranja. Entonces, ¿qué habrá dentro? Pues puede haber de todo. Por ejemplo, materias peligrosas para el medio ambiente acuático y además, materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables y tóxicos y otras materias tóxicas y líquidos inflamables dentro. ¿Pero es posible que pueda llevar todo esto dentro en el mismo vehículo? Pues sí, porque el ADR lo permite. Supuestamente va en buenos medios de confinamiento que no llevan restos de materia en el exterior y que en circunstancias normales de transporte no puede pasar nada. Pero, ¿y si pasa? Pero, además, ahí abajo vemos un líquido inflamable y lo de arriba, ese rombo, ¿qué significa? Pues esa es una marca que indica que también son mercancías peligrosas pero que casi no tienen que cumplir nada porque están envasadas, embaladas en cantidades pequeñas. Por ejemplo, si yo preguntara ¿la gasolina es mercancía peligrosa? Todo el mundo me diría sí y tiene el número 1203 que os lo sabéis de memoria. Pues bien, el ADR me permitiría con la gasolina, por ejemplo. He puesto el ejemplo de la gasolina como materia muy conocida. Me permitiría que si la envaso en envases de un litro metidas en cajas de cartón que no pesen más de 30 kilos aunque llevara 25 toneladas en un trailer eso no necesitaría ni panel en naranja ni la formación del conductor ni carta de porte ni instrucciones escritas para el conductor ni esos extintores que sabéis que tienen que llevar los de peligrosas ni siquiera ese equipamiento barrio que se exige cuando los vehículos llevan panel en naranja. Pero además podría llevar incluso perósidos orgánicos en el mismo vehículo porque el ADR en el 7521 tengo una tabla de compatibilidad en donde dice mira la prohibición de carga en común en un mismo vehículo va a estar condicionada por las etiquetas de peligro que tienen los bultos. Ahí tienes esta tabla en donde arriba tienes en la fila de arriba las distintas etiquetas de peligro que existen y en la columna de la izquierda también pues si tú quieres ver a ver si se pueden cargar en el mismo vehículo o no coges una etiqueta en la fila de arriba otra etiqueta en la columna de la izquierda y te vas a la intersección y si hay cruces que puedes cruces tenemos un montón digamos que salvo que hubiera una etiqueta que empezara por uno explosivos ahí es donde podríamos tener el problema por lo demás prácticamente vamos a poder llevar de todo en el mismo vehículo ¿cómo saber lo que hay dentro entonces? por la documentación de acompañamiento por la carta de porte ahí es donde puedo encontrar y me va a decir qué es lo que hay claro no siempre vamos a poder rescatar la carta de porte porque a veces hay un accidente y si sale humo ¿cómo voy a ir a la cabina? no siempre voy a contar con la colaboración del conductor que debería saber cuando le pedimos déjame dame la carta de porte no siempre porque a veces se nos queda atrapado y hay que ir a por él pero si hay posibilidad es el documento que nos va a permitir gestionar la emergencia adecuadamente o por lo menos mejor que si no sabemos lo que hay hay una documentación de a bordo ¿cómo voy yo? perdón bien ¿no? solo me faltan 6 minutos bueno pues la carta de porte hay otra serie de documentación que también va a bordo pero insisto la carta de porte para esos casos hay otras obligaciones de seguridad ya corre un poco más de los distintos intervinientes pues sí ya sabemos que con carácter general los envases para mercancías peligrosas los embalajes tienen que estar homologado ahí tenemos arriba uno pero claro ahora yo tendría que decir sí homologado pero si son de plástico caducan al de 5 años de su fabricación entonces que no se pueden reutilizar para siempre ¿no? el marcado y etiquetado es responsabilidad de los embaladores de los embaladores luego características de los vehículos pues hay gente que piensa que los vehículos para mercancías peligrosas tienen que tener una serie de requisitos de construcción unas características de construcción que va son vehículos normales los que tienen que tener unas determinadas características de construcción son los que lleven mercancías peligrosas en cisternas y los explosivos y estos no siempre bueno también los cargadores pues tienen una serie de obligaciones no digamos que si el cargador hace los deberes de una planta no podría salir el vehículo en mal estado ¿no? el propio real decreto 551 del 2006 en el artículo 26 lo podéis utilizar como ejemplo resumen ¿no? de las comprobaciones que tendría que hacer los cargadores antes durante y después de la carga y si se pegan esos filtros si se hacen esos controles en esas operaciones esto nos daría una gran garantía de que el vehículo en carretera pues normalmente no va a tener incumplimientos bueno ahí tenéis nos remite luego a un anexo que hay del propio 551 que es donde los cargadores si hacen bien las cosas se empiezan a basar para cumplir todo eso bueno luego la carga y descarga es que ahora ya tengo que correr tanto la carga y descarga pues también está en el baremo sancionador ¿no? y ahí las responsabilidades son de estos intervinientes del cargador o descargador ¿no? quería decir la importancia de la formación para facilitar la intervención en situaciones de emergencia aquí se ha hablado yo escuché a Elena el martes y hablaba de formación ha habido varios ponentes que han hablado de formación esta semana y efectivamente el ADR me va a decir que todos los intervinientes tienen que tener algún tipo de formación la del conductor que está arreglada y además dentro del Estado tenemos una orden ministerial del 18 de junio del 98 que lo regula más luego está el reglamento de conductores que también especifica allí el programa y por cierto tengo que ser un poco crítico aquí con la Dirección General de Tráfico que es la que ha hecho este programa para los conductores que dice que los conductores tendrían que ser capaces de tienen que hacer prácticas de obturación de grietas en cisternas y digo yo y la Dirección General de Tráfico sabrá lo que es una cisterna porque vamos bueno entonces la labor del conductor es muy importante y el ADR me dice lo que tiene y no tiene que hacer y el conductor al contrario de lo que se piensa no es un bombero el bombero es el capacitado es el que tiene medios es el que sabe el conductor incluso tendría prohibido intervenir si hay un fuego en la carga solo tendría que intervenir en un conato de incendio limitado al vehículo si la carga no puede intervenir entonces como va a practicar obturación de grietas el conductor tendría que estar eso sí preparado para cuando llame y venga la emergencia tener la documentación de acompañamiento preparada para que sepamos lo que hay no me imagino yo a un conductor haciendo obturación de grietas ni de poros pongamos ahí el fluoruro de hidrógeno anidro que alguien se ponga a tapar un poro eso sí preparado para las primeras situaciones de intervención suelen decir que un extintor a tiempo es mejor que un cuerpo de bomberos pero que funcione ahí tenemos uno que ahí tenéis un primer plano de este que llevaba en este camión bueno pues el conductor tiene su formación cuando tenga que llevar panel de naranja y todos los demás intervinientes también tienen que tener formación y además de todo esto luego hay un consejero de seguridad supuestamente que tienen que tener las empresas responsables de la carga descarga o el transporte que debería de asesorar a la empresa examinar que la empresa cumple y además confeccionar un informe anual destinado a la dirección de la empresa que ésta luego lo tiene que enviar a la administración durante el primer trimestre del año siguiente pero claro todo esto es muy bonito lo que pasa que a nivel del país vasco que competencia en materia de transportes de inspección tienen las diputaciones a mí me gustaría saber si hay alguien de alguna diputación a ver si hay alguna sanción por esto porque no se haga bueno todo el mundo conoce cómo identificar las mercancías peligrosas pero ¿y este qué traerá? pues puede traer por ejemplo puede venir un pirata que viene incumpliendo pero podría ser que venga con mercancías peligrosas y no saberlo y no saberlo nosotros me llaman de una empresa el año pasado decirme Antonio nos ha venido la acetona así ¿qué hacemos? ¿cómo puede venir la acetona así? pues alguna a lo mejor está cobrando menos y el otro pues es cómplice de ¿y qué pasa si esto en carretera tiene un problema? ¿qué llevará? pues puede llevar 25 toneladas de explosivos porque el ADR me permite para determinados explosivos que pueda ir sin panel en naranja y sin formación del conductor o sea eso que dicen que por el túnel de Malmasín o de Ayete no pueden pasar vehículos con mercancías peligrosas será si llevan paneles porque si no llevan paneles pueden pasar y el ADR por ejemplo si yo llevo estas materias peligrosas estas mercancías peligrosas que son explosivos del 1.4S porque son cartuchos para armas sin bala cartuchos de caza este vehículo aunque lleve 25 toneladas no necesita panel en naranja ni la formación del conductor luego nos podemos encontrar también con un vehículo que no lleve ningún tipo de señalización y vaya cargado hasta de explosivos aquí tenemos todos esos productos que vemos ahí todas esas mercancías que veis ahí son explosivos todas estas pueden ir podemos llevar un trailer entero sin panel en naranja y sin la formación del conductor eso sí tendrían que llevar carta de porte por lo tanto yo invito a que cuando hay una emergencia hasta cuando no lleve panel en naranja indaguemos a ver si lleva carta de porte porque tenemos muchas materias las pastillas esas para encender la barbacoa cuando la leña está húmeda que decíamos antes son yescas sólidas que están ahí que tienen el 2623 número uno esas también puede ir un trailer entero con 25 toneladas sin panel en naranja y pues tengo que ir terminando pero claro pero y qué pasa con esta cisterna esta cisterna vemos aquí esta sí tiene números tiene paneles tiene el 1230 metanol y el otro el 2031 ácido nítrico ácido nítrico pero con más del 70% de ácido nítrico y si esto tiene un accidente hay una emergencia cae por una ladera nos avisan y hay fuga qué es lo que fuga el ácido nítrico o el metanol porque en este caso aunque vaya vacío tiene que llevar carta de porte en vacío diciendo cuál ha sido la última mercancía cargada claro si pudiéramos pedir la carta de porte ahí podríamos saber por qué no lleva paneles en el segundo compartimento por qué no lleva señalización tendrá que llevar certificado de limpieza porque si no tendría que llevar la señalización de la última mercancía cargada pero y si uno de los compartimentos va vacío tendrá que tener la carta de porte diciendo cuál ha sido la última mercancía cargada también pero cómo saberlo cuál va vacío si va señalizado aquel nítrico y esto es metanol qué fuga no es fácil pero hay que intentar rescatar la documentación y este que trae bueno pues esta es una marca nueva una marca nueva desde el 1 de enero del 2011 que dice que lleva mercancías peligrosas pero que van exentas prácticamente del cumplimiento del ADR casi totalmente no porque van envasadas en cantidades pequeñas pero podría llevar porque no 25 toneladas de aguarrás es decir de trementina pero sólo lleva esa marca no sabemos qué es si termino bueno y esto qué mercancías peligrosas o no esta foto la hizo mi hijo el año pasado y de ahí está mercancías peligrosas o no desde luego ya para terminar es más fácil hacer una intervención en una huerta una plantación de cebollas porque sabemos que es peróxido de hidrógeno en solución acuosa entre un 20 y un 60% ahí está muchas gracias aplausos 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 aplausos